97 de Tigo, la plataforma de YouTube con los eventos en vivo Rompan fila porque arrancan, es nivelada Brinca en la punta por la parte central de la cancha Se va al comando, Mireyita asoma un cuerpo en el segundo lugar Está avanzando por dentro North Coastway Tiene la cabeza a Maní en el cuarto lugar Está avanzando a la parte de arriba Snapper Crider, recta ya, 900 metros de camino La punta la mantiene Mireyita contra North Coastway A Maní corriendo en la parte de afuera en el cuarto lugar Va entrando Locking Stronda De quinta corre Snapper Crider Matra va quedando por el medio Brick Seguin con Aspel Pasaron 24-1 al primer cuarto de Milla La punta la mantiene Mireyita Tiene avanzando a Maní junto con Locking Stronda Y Snapper Crider, tiene avanzando por la parte de arriba Van girando los 500 en la última curva A Maní se va al comando Segunda Locking Stronda Afuera corre Snapper Crider De cuarta va quedando Mireyita en plena recta Queda dividiendo Cincuenta Flada La punta la va doblegando afuera La tordilla manida Dominando el comando Se va la punta por medio cuerpo En el segundo lugar Está embalando por la parte central de la cancha Aspel Avanzando en embalaje Minoda atropellada Y va empareando, dominando y pasando de largo Aspel Número 2 a Maní queda segunda Brick Seguin, tercera Aspel El 2 con Wilma Narconda Llegando al espejo Gana Aspel Segunda manida Brick Seguin Snapper Crider Matra va culminando Locking Stronda Afuera va llegando Mireyita De última honor First course is great We look at the third course grade Thank you It looks great I want to text the floor We look at the third course grade so please prepping the current and then take the place We look at the first course grade We look at the first course grade and then take the next course